Porque nos vamos a ir al Congreso de la República, ya está el congresista Gilbert Violeta, que nos va a dar algunos comentarios sobre el proceso de interpelación que se le sigue al Ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Congresista, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Omar, un placer. Bueno, congresista, ¿cómo se desarrolla este proceso de interpelación? El Ministro ha contestado, entiendo las 12 preguntas que le habían enviado sobre la fuga o sobre la salida de este sicario Goro, ¿satisfacen, digamos, la respuesta del Ministro, el Pleno del Congreso, los congresistas? Mire, primero, esta es una interpelación algo extemporánea, es un caso que proviene todavía desde junio, varios meses después estamos haciendo esta discusión, y en segundo lugar, a portas del diálogo que sostendrá el Presidente del Congreso con el Presidente de la República, en la que el Presidente de la República ha dicho que estará acompañado precisamente del Ministro de Justicia, y del Ministro de Economía y del Premier, así es que, digamos, pensar de que esta interpelación va a tener otro tipo de efecto político, a mí me parece poco realista, creo que el Ministro terminará de explicar y luego se irá tranquilo a su casa y a su ministerio a seguir ejerciendo sus labores. Bueno, pero hay otro tema que también es sensible y que creo que ya el Parlamento piensa interpelar a la Ministra de Salud por el caso de las incubadoras, justamente un tema que denunció RPP, se denunció a través de RPP, que ha generado la muerte de 30 niños en un hospital de alta complejidad en Lambayeque, y la pregunta es cuál es la situación, digamos, de los hospitales en el país en estos casos, cuánto se está invirtiendo realmente, porque lo dramático acá es que se cuenta con el dinero, se cuenta con la plata, con el financiamiento, pero lamentablemente por un tema de descoordinación o vamos a ver por qué motivos no se termina ejecutando, ¿esto es causal para también interpelar a la Ministra de Salud? Yo no sé si la interpelación en sí mismo, primero tendrá que ir a la Comisión de Salud del Congreso y explicar en detalle, pero usted ha dado en el clavo, Omar, hace unos días el Ministro de Economía señaló que el presupuesto de inversión del Estado peruano apenas alcanzaba el 30%, es decir, el 70% del presupuesto que existe para inversión pública no está siendo utilizado, o sea, ¿qué significa esto? Que plata hay, recursos hay, lo que falta es capacidad de gestión, decisiones, liderazgo para implementar las políticas de Estado y hacer las inversiones que los hospitales y los medicamentos se requieren para la población. En el caso del sector salud es aún peor, porque en el caso del sector salud la inversión apenas alcanza el 25% del presupuesto, digamos, generosamente. Bueno, sin embargo, entonces sí van a citar a la Ministra, pero a la Comisión de Salud primero y después evaluar si la llevan a un proceso interpelatorio. Es lo que corresponde, es lo mismo que ha pasado con el Ministro de Justicia, que asistió primero a la Comisión de Justicia y ahora está asistiendo al Pleno, pero el problema de estos procedimientos también es pues que se pierde un poco el contexto de la discusión y como en el caso del Ministro de Justicia, digamos, termina de concurrir al Pleno varios meses después en un escenario completamente distinto. Bueno, claro. Un dato adicional, congresista Violeta, antes de concluir esta entrevista, tiene que ver con lo que usted publicó en sus redes sociales denunciando una posible persecución política o una persecución a su familia, entiendo, en chincha. Sí, mire, de un tiempo acá han ocurrido que muy coincidentemente aparecen denuncias contra familiares diversos de congresistas. Hace unos días contra familiares del congresista Heresi, hace semanas atrás contra familiares de la congresista Janet Sánchez, en fin, y de otras bancadas también, ¿no? Coincidencia de la oposición. Y lo que yo he tomado nota hace unos días que estuve en chincha es que una persona que se hacía llamar corresponsal de prensa estaba investigando y buscando testimonios allegados a mi familia, ofreciendo 400 soles para que declarasen en contra de mi hermana, en contra de mi familia, en contra de mi persona, e incluso en una propiedad familiar se detectó un dron sobrevolando la casa, lo cual nos llamó mucho la atención. Entonces, aquí el tema fue necesario hacer esta alerta, porque si hubiera alguna denuncia que posteriormente ocurriese, que la población sepa qué es lo que está pasando en el país. Pero usted atribuye, congresista, de alguna manera, ¿usted cree que esto sea responsabilidad del gobierno? ¿Cree que sea responsabilidad del presidente Martín Vizcarra, que esto sea una persecución política? ¿Es una posibilidad para usted? Omar, espero que no, porque significaría persecución política contra la oposición democrática en el país y tomaría ribetes ya de otra connotación política. Así es que esperemos que esté descartada esa posibilidad. Finalmente, congresista, ¿qué se espera para la reunión de mañana entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, Pedro Laichea? Dado que la agenda al menos se ha vuelto algo más amplia, pero el punto central para el presidente de la República sigue siendo el adelanto de elecciones. Mire, yo he sido, soy muy pesimista sobre esta reunión, lo he dicho días atrás, y después de leer la carta que el presidente de la República le ha mandado al señor Laichea, en la que dice que quiere hablar sobre la política de competitividad nacional, en la que quiere hablar del presupuesto, en la que quiere hablar de diversos otros temas, me queda claro de que el resultado de esta reunión que se va a realizar mañana a las 5 de la tarde va a ser de resultado cero. Porque aquí el tema central es el tema político, el conflicto, la confrontación del Ejecutivo con el Parlamento y lo que debería ser un acuerdo para solucionar esta crisis política. Pero si es que hay varios otros temas que el Ejecutivo cree que va a tratar antes que la crisis política, me queda claro que no va a haber ninguna solución importante. Bueno, sin embargo, y con esto a cabo, en el proyecto de presupuesto que envió el MEFA al Congreso, ya hay una partida de 700 millones de soles para este adelanto de elecciones. Así es, porque ya el Ejecutivo dio por hecho de que va a haber proceso electoral para adelanto de elecciones. Está destinando 700 millones para este propósito y, por lo tanto, para el Ejecutivo, lo que haga el Parlamento, las reuniones de diálogo o la propia deliberación de la Comisión de Constitución, parece que para el Ejecutivo es solo una formalidad. ¿Esto podría torpedear, digamos, la aprobación del presupuesto de la República que tiene hasta el 30 de noviembre? Mire, no creo. El Parlamento siempre termina aprobando el presupuesto planteado del Ejecutivo, pero a mí no me preocupa tanto el presupuesto. Lo que me preocupa es la crisis política en sí misma y la necesaria salida que tendría que ser el resultado de un diálogo sincero, fraterno, pero también, digamos, directo, cara a cara, entre el presidente del Congreso y el presidente de la República para que puedan tener la libertad de hablar de una manera más abierta y con los diversos aspectos que debería motivar un diálogo de esta naturaleza. Pero ya en la medida que le ponen a tres ministros por delante y un contexto de temas cerrados, me queda claro que este diálogo no va a tener mayor resultado. Muchas gracias, congresista Violeta, el congresista Gilbert Violeta, desde el Parlamento, donde se está llevando la interpelación al ministro Vicente Ceballos, que justamente va a ser uno de los que asista a esta reunión con el presidente Pedro León.